Fin a onerosos abusos de algunos municipios en el cobro del impuesto predial. A sanción del presidente Iván Duque, la ley que ordena pagar lo establecido en el avalúo catastral. Aprobado proyecto que beneficie a vendedores ambulantes, trabajarán de manera regulada en las calles. Los ciudadanos podrán comprar sin temor a ser multados. Corredor humanitario y la reducción de etiquetes aéreos. Las peticiones de senadores al gobierno para aliviar crisis por el cierre de la vía al llano. Avanza proyecto de ley para evitar la pérdida y desperdicio de alimentos. La iniciativa también pretende atacar el hambre y la desnutrición. Denuncia en el Senado. Elefantes blancos en el sector educativo tienen sin clases a 180 mil estudiantes. Legisladores piden vigilancia al Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa. El presidente Iván Duque, la ley que ordena pagar lo establecido en el Congreso de Infraestructura Educativa. El presidente Iván Duque, la ley que ordena pagar lo establecido en el Congreso de Infraestructura Educativa. Bienvenidos. Un trascendental proyecto de ley fue aprobado por el Congreso para evitar los abusivos cobros en el impuesto predial. A esa iniciativa legislativa en la que solo le falta la firma del presidente Iván Duque para que sea ley de la República, beneficia a los propietarios de predios que hayan actualizado el avalúo catastral. La nueva ley impulsada por el Centro Democrático promueve que los contribuyentes puedan pagar por cuotas el impuesto de acuerdo con la reglamentación de cada municipio o ciudad capital. En la Constitución Presidencial pasó un proyecto de ley que pone límites al cobro del impuesto predial. El impuesto predial está por las nubes, o sea, la gente tendría que vender sus casas para pagar impuestos. El alza de los últimos años del impuesto predial ha sido muy alto y ha afectado mi economía para poder pagar. Ha llegado por esa plata y me parece alto. La norma ordena que el valor de este tributo solo podrá ser incrementado anualmente bajo el índice de precios al consumidor más 8%. Con esta iniciativa de autoridad de la bancada del Centro Democrático, el Senado le pone fin a los constantes desfases y en muchos casos abusos en el cobro del predial por parte de las alcaldías. Ahora no va a sentir que a ustedes le están confiscando su inmueble cuando le llegue el recibo del impuesto predial. Ahora lo que usted va a recibir o va a sentir es que el impuesto predial va a llegar acorde al crecimiento de su bolsillo. La medida incentiva a los municipios para que actualicen los catastros para que el valor de los predios se pueda ajustar a sus condiciones reales. No, no, estamos metiendo con los predios rurales, sino hasta los que tengan 100 hectáreas. La nueva ley, que en pocos días será sancionada por el presidente Iván Duque, determina además que los propietarios podrán solicitar la revisión del avalúo cuando crea que la liquidación hecha por las alcaldías tengan inconsistencias. La controvertida multa a un ciudadano por 800 mil pesos por comprar una empanada en la calle motivó al trámite de un proyecto de ley que modifica el código de policía. El proyecto, que también pasó a sanción presidencial, establece que los vendedores puedan hacer uso del espacio público, pero de manera regulada. Con la aprobación de la llamada ley de la empanada, se le brindarán garantías laborales a los vendedores ambulantes. Que dejen trabajar, porque aquí cada poco vienen y nos molestan. A mí me parece una buena noticia que nos dejen laborar, porque nosotros llevamos años acá y hemos guerrillado acá con alcaldes, con policías. Siempre hemos estado batallando en este pedazo que es espacio público. Entonces, si es una ley, pues que se respete. Las autoridades no podrán imponer multas a los ciudadanos por adquirir productos en la calle y tampoco podrán restringir la comercialización de los mismos. Protegerlo de acciones que muchas veces hemos visto a través de los medios de comunicación, cuando las autoridades, haciendo uso de la misma ley, pues se les impide el trabajo en el espacio público. Entonces, aquí se va a reglamentar para que se evite precisamente esos atropellos que muchas veces se dan por parte de la autoridad. Otro beneficio de esta ley, iniciativa del partido Mira, es permitirle a los vendedores que puedan usufructuar el espacio público y a su vez de manera organizada con las entidades territoriales y la policía, continuar con sus actividades sin detrimento de la actividad formal. Además, se establece que los alcaldes como autoridades de policía deben armonizar esta ley con un protocolo de intervención del espacio público. Nos genera una alerta y una alarma en que necesitamos formalizarlos, que ellos realmente tengan acceso a un bienestar, que estén regularizados y que se puedan evitar este tipo de sanciones o multas. El proyecto, que nació luego del escándalo originado por una multa de 800 mil pesos a un ciudadano por comprar una empanada en la calle, pasó a sanción del jefe del Estado. El Senado está en las regiones. En pocos días, el presidente Iván Duque firmará la ley que regula y prohíbe el ingreso, comercialización y uso de bolsas y otros materiales plásticos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Habrá duras sanciones para isleños y turistas que incumplan las normas. Por ley quedó establecida la prohibición de plástico de único uso en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, exceptuando bolsas de residuos sólidos y hospitalarios. Es un gran avance porque la verdad había mucho impacto en la mala disposición de residuos sólidos, especialmente de plásticos, de pitillos, vasos, plastos, de licopor y también que San Andrés se había convertido prácticamente el destino de las basuras de los grandes transatlánticos. Para organizaciones defensoras del medio ambiente, esta iniciativa presentada por el exrepresentante Jan Hosni y componencia del senador Guillermo García Realpe, es un ejemplo que se puede replicar a nivel nacional. Estamos diciéndole adiós a esos plásticos que al año están generando entre 8 a 9 millones de toneladas de residuos plásticos en los mares. Entonces esto es un muy buen ejemplo, no solamente para el país, sino para toda Latinoamérica. Quienes incumplan con lo establecido en la nueva ley serán objeto de sanciones. Multas, cierres de establecimientos, revocatorias de licencias ambientales, cierres de construcciones que se estén haciendo sobre los puertos o sobre las playas de San Andrés. De esta forma se enfrenta a la alerta de salud pública surgida por los microplásticos encontrados en peces y mariscos y por la contaminación de desechos de poliestireno que vienen causando daños irreparables al ecosistema del archipiélago. Una iniciativa que ayudará en la lucha contra el hambre y la desnutrición en Colombia muy pronto será ley de la República. Se trata de una política pública que previene el desperdicio de alimentos. El propósito es evitar la pérdida anual de 9,7 millones de toneladas de víveres que de ahora en adelante se podrán destinar a personas necesitadas. 3.600 veces se podría llenar el estadio El Campín de Bogotá con la cantidad de alimentos que se desperdician anualmente en Colombia. Según el Departamento Nacional de Planeación, por cada tres toneladas de comida disponible, una tonelada se va a la basura. Por eso, un proyecto de ley aprobado en el Senado creará la política pública contra la pérdida y el desperdicio de alimentos. Con nuestro proyecto de ley buscamos que estos lleguen a las comunidades más necesitadas, como La Guajira, Chocó y más niños, no se mueran de hambre y de sed en Colombia. Las cifras son alarmantes. Según la encuesta de situación nutricional en Colombia, el 54,2% de los hogares comen dos de las tres comidas diarias y 3,2 millones de personas se acuestan con hambre. Hoy tenemos 560.000 niños menores de 5 años con desnutrición crónica y los costos de la desnutrición son bastante importantes en el país. La desnutrición le está costando al país 23 billones de pesos al año. Contamos en la actualidad con más de 1.100 organizaciones que garantizan que estos alimentos le llegan a cerca de 300.000 personas. Pero hay muy buenos ejemplos palpables de cómo se puede utilizar alimentos que estuvieron a punto de ir a la basura. Uno de ellos es la Fundación Gerontológica La Casita de Todos en Bogotá, en donde más de 70 adultos mayores cuentan con un sustento nutricional gracias a la donación de alimentos. El Banco de Alimentos para nosotros ha sido una gran ayuda y apoyo, ya que nosotros aquí participan personas vulnerables. Con esta nueva política se podrían bajar los índices de inseguridad alimentaria y concientizar a la sociedad para que donen alimentos y se evite la pérdida y desperdicio. La plenaria del Senado aprobó un proyecto que reconoce y rinde honores a los veteranos de guerra. Para la autora de la iniciativa, este proyecto es un aporte a la seguridad de los ciudadanos y a la defensa de la soberanía nacional. La iniciativa favorecería a los integrantes de las Fuerzas Armadas que se encuentren en uso de buen retiro, a los pensionados por invalidez, a los reservistas de honor y a quienes hayan participado en nombre de Colombia en conflictos internacionales como la Guerra de Corea, en la que participaron 5100 soldados colombianos, de los cuales 160 perdieron la vida. Se han enfrentado a diferentes batallas o se han enfrentado a grupos irregulares o se han enfrentado también a grupos terroristas. Es a esas personas y a sus familiares quien busca el proyecto de ley, exaltarlos, reconocerlos y además agradecerles. El proyecto presentado por la senadora Paola Holguín también contempla establecer beneficios como créditos blandos, atención en salud y la creación de un fondo económico. Tenemos una serie de beneficios en educación, salud, créditos, unos incentivos para la generación de empleo, para quienes ya salen y están en uso de buen retiro. Esto es un programa integral. Y es el primer paso para un paquete legislativo que estamos definiendo para crear los fondos de pensiones del ejército y la policía y crear también una serie de beneficios a través de las economías de escala en estas instituciones. A este proyecto, que ya se conoce como ley de veteranos, le restan dos debates en la Cámara de Representantes para ser aprobado como ley de la República. Elefantes blancos en escuelas y colegios han llevado a que 180 mil estudiantes no cuenten con lugares adecuados para recibir clases. Senadores alertaron sobre fallas en el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa. La denuncia de numerosos elefantes blancos en la infraestructura educativa fue planteada por el Partido Centro Democrático, que alertó sobre el despilfarro de tres billones de pesos entre el 2015 y 2016, periodo en el cual 12 mil aulas se quedaron sin construir. Los alcaldes del país aportaron más de un billón de pesos de recursos propios para hacer caja y supuestamente llegar a 12 mil aulas. Tumbaron, derribaron escuelas, colegios en todo el país. Más de 180 mil estudiantes en este momento están en riesgo. Según la denuncia, a la fecha se encuentran obras con retrasos del 70%. Las inversiones estaban llegando a 3 billones de pesos, 584 instituciones educativas se han venido trabajando, 384 están en temas en obras, en este momento ya iniciaron obras, pero más de la mitad, casi un 60% pueden estar en atrasos. Ante esta problemática, en el Senado se tramita un proyecto de ley para crear un registro de obras inconclusas que permitiría la identificación de los retrasos y avances para su posterior culminación. Que va a existir por primera vez un registro nacional de obras civiles inconclusas en todos los ministerios de la nación. Aproximadamente unas mil obras inconclusas hay actualmente en el territorio nacional. Se espera que con esta iniciativa legislativa y con el proyecto Compromiso Colombia que adelanta la Contraloría General de la República, se concluyan las obras, se protejan los recursos públicos y desaparezcan los elefantes blancos de la educación. Soluciones efectivas. Esa es la petición más recurrente de senadores y ciudadanos al gobierno frente al cierre de la vía Bogotá-Villavicencio. Un corredor humanitario y comercial y la reducción de las tarifas de los tiquetes aéreos son algunas de las solicitudes. El 50% del petróleo que se extrae en el país se produce en la región del Llano. Además, el departamento del Meta es la despensa de alimentos de los capitalinos y del centro de Colombia. Por estas razones, la senadora Marixa Martínez le reiteró al gobierno su petición de que luego de 45 días de cierre de la vía Bogotá-Villavicencio, se declare la emergencia económica. Los ciudadanos, los gremios, los sectores sociales, políticos, todos somos una sola voz en este momento. Hoy todos en el Meta estamos apuntando a lo mismo. Necesitamos que se declare la emergencia. Asegura la senadora que ante un camino de más de 12 horas por tierra, la otra opción para salir de Villavicencio es por aire. Pero las tarifas de tiquetes son muy altas y se necesita intervenirlas. Por eso venimos exigiendo de alguna manera subsidios, intervenga lo que sea gobierno nacional, pero hagan algo. Nadie puede lucrarse ni hacer negocio con la tragedia de los llaneros. El presidente Iván Duque anunció 67 medidas para superar la emergencia de la vía que comunica al centro del país con la otra Colombia. A ustedes nuestros televidentes, los invitamos a que continúen siguiéndonos en las redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba Noticiero Senado. En Facebook estamos como Noticiero Senado. También pueden escribirnos sus inquietudes al correo electrónico noticierosenado arroba senado.gov.co. En un foro internacional celebrado en Bogotá, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado definió avances en los esquemas asociativos regionales. El propósito es que municipios y departamentos unan esfuerzos administrativos y financieros para mejorar la calidad de vida de pueblos y ciudades. Gobernadores, alcaldes, diputados, presidentes de asociaciones de municipios, provincias y departamentos, así como delegados del Banco Mundial, organizaciones internacionales y académicos, se reunieron en Bogotá para plantear la importancia de que los municipios y departamentos se asocien para promover proyectos de interés general. Que las regiones con una autonomía verdadera puedan aportar al desarrollo del país, que se construya el desarrollo de Colombia desde las regiones hacia el centro. El exalcalde de Barcelona, España, Joan Clouse, experto en esquemas asociativos, aseguró que Colombia tiene el capital humano y natural para su desarrollo económico, pero debe unir esfuerzos entre el gobierno central y las regiones. Si no vamos juntos será mucho más difícil conseguir el objetivo tanto del desarrollo en sí mismo como de que este desarrollo sea sostenible. Los asistentes al foro aseguraron que los esquemas asociativos, como las provincias, las áreas metropolitanas y las recién creadas regiones administrativas de planificación RAP, ayudan al desarrollo social de la comunidad. Es la forma de mostrarnos, la forma de conocer nuestras dificultades y nuestras oportunidades que tenemos en la región. La tarea para Colombia, aseguran los expertos, es avanzar en esquemas asociativos que ayuden a reducir la pobreza urbana y la sostenibilidad ambiental. Pese a las diferentes posturas políticas y a los fuertes debates programados durante la legislatura presidida por el senador Ernesto Macías Tobar, varios de sus colegas destacaron la gestión de la mesa directiva y agradecieron las garantías ofrecidas durante las plenarias a todas las bancadas. Senadora Paola Alguín, senador Bolívar, y continuamos con el orden del día. Senadores de colectividades afines al partido de gobierno resaltaron el trabajo equilibrado de Macías Tobar al frente de la corporación. Haber dirigido esta corporación con carácter, pero también con entendimiento, con conciliación con las diferentes bancadas. Las bancadas declaradas independientes al gobierno nacional también se sumaron a los calificativos. A pesar de las diferencias, las ópticas en los distintos órdenes políticos, hemos tenido una presidencia, una mesa directiva garantista. Hemos recibido un trato cálido de su parte, hemos podido expresar nuestras opiniones cuando son contrarias, distintas. Partidos de oposición por su parte destacaron las garantías ofrecidas a este sector político. Y tenemos que reconocer, señor presidente, que usted lo ha hecho de manera inteligente, amable, respetuosa. Todas esas declaraciones fueron hechas al cierre de la legislatura 2018-2019. Muchos de los avances legislativos en materia de desarrollo de las regiones de Colombia se deben al ex senador Aurelio Iragorri Ormaza. Entre otras normas promovidas se destacan las leyes de ordenamiento y la ley de reforma urbana. Por su valiosa tarea de varias décadas en el Congreso, el recinto de la Comisión de Ordenamiento Territorial ahora lleva el nombre del dirigente caucano. Aurelio Iragorri Ormaza, payanés, quien hoy goza del dulce retiro luego de 20 años consecutivos como senador de la República y que por su larga experiencia legislativa se le llamó el decano del Senado. Fue destacado por ser el gran impulsor de las políticas de ordenamiento territorial. Toda esa huella y todo ese trabajo lo tenemos ganado por la impronta, por el sendero senador Aurelio. La ley de regiones, las regiones administrativas de planeación más conocidas como RAP, la ley de reforma urbana, todo un paquete de normas que benefician especialmente a la provincia, hoy es una realidad que comenzó bajo la batuta de Iragorri Ormaza. Los municipios requieren estar programados, ahí está todo el tema de servicios, de manera que ese fue realmente, o esa fue realmente la inspiración que yo tuve para hacer ese trabajo. Una placa que exalta su tarea fue revelada durante una emotiva ceremonia a la que asistieron congresistas, familiares y excompañeros de luchas políticas. Y sacamos proyectos, inclusive conjuntos contigo, que no se te pueden olvidar en tu relación, como la ley de reforma urbana. Desde el día del homenaje, el recinto de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso llevará su nombre, Aurelio Iragorri Ormaza. En nuestra bitácora que conmemora el Bicentenario de la Batalla de Boyacá, hoy recordamos el primer enfrentamiento hace 200 años entre el Ejército Patriota y las tropas españolas en Boyacá. Se trata de la Batalla de Paya, una confrontación que consolidó la alianza entre Bolívar y Santander. Junio de 1819, un inclemente invierno azotaba el país. Los caballos y los hombres se ahogaban por los crecidos ríos. El frío comenzaba a diezmar a las tropas bolivarianas que ya llevaban un mes caminando desde que habían salido de Venezuela. En un día como hoy, hace 200 años, ya el general Simón Bolívar se encuentra con el general Santander en territorio colombiano. Empiezan a trazar lo que es la estrategia, quienes van en punta de lanza, la retaguardia y los sitios, los caminos para sorprender a los españoles. Desde el 23 de junio y por tres días, hace 200 años, la vanguardia al mando del general Santander iniciaba el ascenso a la cordillera de los Andes, dejando atrás los llanos orientales. Fue muy duro, realmente, la campaña fue muy dura. Obviamente, cuando muchos de las personas, de los animales que llegaban de los llanos, están acostumbrados al calor, a un piso suave. Cuando entran a los Andes, al interior de la nueva Granada, después del combate de Paya, obviamente el frío, cuando llegan al parampo de vidas terrible, hombres se mueren. Aquel 27 de junio de 1819, se produjo el primer combate cuerpo a cuerpo con los españoles, el combate de Paya. 600 soldados al mando de Santander se enfrentaron a 150 españoles, que sin mayor esfuerzo huyeron. Así, se obtuvo una de las primeras glorias de la libertad. A lomo de mula y a pie, comenzó a correr la voz de que Bolívar y Santander, con sus soldados desarrapados y unos cuantos lanceros, avanzaban por territorios dominados por los realistas. Pero lo más difícil estaba por venir. Para los patriotas, el temible páramo de Pisma. Y por otra parte, cuatro juglares vallenatos fueron exaltados por el Congreso de la República, que reconoció sus aportes a la cultura colombiana. Estuvimos en San Juan de Cesar, en este homenaje a grandes inspiradores de paseos, merengues, zonas y pullas, que hacen parte del patrimonio musical de la nación. San Juan de Cesar, enclavado en el sur de la Guajira, es la cuna de grandes compositores vallenatos. Allí, estos hombres con sus versos y melodías enamoran con los acordes de la caja, la guacharaca y su majestad, el acordeón. San Juan de Cesar, Estos juglares, por su trayectoria y aporte a la cultura colombiana, fueron condecorados con la orden del Congreso en el grado de caballero. El arte vallenato, la composición y la lírica es silvestre, nace en cualquier casa, esto es único en el mundo y por eso el Congreso está apoyando lo que se llaman las salvaguardias. Es un reconocimiento a la región, es un reconocimiento a la familia, es un reconocimiento a San Juan del Cesar y ese es un legado que están dejando ellos cada uno de estos intérpretes de la música vallenata. El reconocimiento a estos cuatro juglares está enmarcado en la tarea del Senado de la República de apoyar el mandato de la Unesco de salvaguardar el vallenato tradicional como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. En 2006 el Congreso de la República declaró Patrimonio de la Nación el Festival Folclórico Reinao Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor que se celebra en Neiva. Por esa razón estuvimos en el Huila y allí observamos cómo se baila el San Juanero, una danza que es símbolo de los colombianos. Conocimos también detalles de la preparación de las jóvenes que desean ser reinas del bambuco. Ellos son los protagonistas durante los 15 días de fiestas. Por un lado el sonido del tan escuchado San Juanero Huilense que no es otra cosa que un bambuco fiestero de corte campesino, una tonada auténtica producto de la raza mestiza. Y por el otro las reinas mujeres que desde muy niñas se preparan para esta danza tradicional de enamoramiento. San Juanero Huilense para poder llevar a cabo la ejecución del baile armonioso como tal y eso es lo que se debe ver en escena, de que los dos nos estamos acortejando y enamorando entre sí. Pasos, figuras y corporalidad hacen parte de una coreografía que se basa en el bambuco antiguo, pero tiene elementos de ballet puesta en escena y actividad física. La enrollada, la levantada del pie, viene luego la arrastrada del ala, el secreto y la salida final, abrazados, lo que significa que la conquista tuvo efecto. Aunque a la vista parece una danza fácil de bailar, requiere de horas y horas de ensayunos. No señorita, está largo. Si usted no tiene una disciplina para llevar a cabo la ejecución del baile San Juanero y poderle también transmitir eso a las candidatas, la verdad no se va a poder obtener un resultado que sea óptimo para obtener una corona. Han habido momentos muy difíciles porque eso no es nada fácil, esto tiene mucha dedicación, esfuerzo y mucha disciplina. El San Juanero con lágrimas entra, pero entra. Esta danza con su melodía tradicional que deleita los oídos de quienes la escuchan desde 1936, cuando empezó su propagación, se ha venido convirtiendo en un símbolo nacional. A ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que continúen siguiéndonos en las redes sociales. En Twitter e Instagram estamos como arroba Noticiero Senado. En Facebook pueden encontrarnos como Noticiero Senado. También pueden escribirnos sus inquietudes al correo electrónico noticierosenado arroba senado.gov.co. Los habitantes de San Pelayo en Córdoba viven por estos días una fiesta doble. Por un lado, celebran su ancestral Festival Nacional del Porro. Pues ese reconocimiento se debe a un proyecto de ley presentado por la senadora del Partido Centro Democrático, Rubi Chaui, y que en pocas semanas será sancionado por el presidente Iván Duque. Y con esa nota que nos recuerda precisamente esas noches de fandango bailando con vela en mano y ese delicioso sabor del porro paliteado y el porro tapado, los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. Gracias por su sintonía. El porro es de carácter amoroso, es una escena de galanteo en el que la mujer coquetea, mueve armónicamente sus caderas, mientras que el hombre va al acecho a conquistarla. Para los habaneros es un alegato de instrumentos, allí las tubas y los bombos se enfrentan en tremendo duelo. Los platillos tratan de mediar, pero entran en escena los clarinetes que componen esa hermosa melodía que otrora ambientaba las plazas de pueblos polvorientos del Caribe. Ese porro llegó luego a los refinados salones de baile gracias a maestros como Lucho Bermúdez, el principal responsable de haberla llevado al interior de Colombia y al exterior. Rescata esta tradición cultural folclórica que viene de los orígenes de Bolívar, Sucre y Córdoba y que anualmente el festival reúne entre 30 mil y 50 mil personas para que puedan disfrutar de esta festividad. Cada año por estas fechas llegan turistas de todas las regiones a San Pelayo, Córdoba para disfrutar del porro y sus ancestrales bailes. Son cinco días de música, baile y alboroso por el reencuentro con familiares y las raíces populares. ¡Chau!